Venga Diego, haz algo tío, pon el capote, va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va A ver inocencia con la cámara que te veo A ver este Diego Se gana uno con cuernos ahora, a ver No vas a salir, ni con esta vas a salir Si no pones no salir ¿Para qué? ¿Para qué vas a salir? La va al mar, la va al mar La va al mar Va a ser un poquitín lejos, pero vaya Pero si debería oír la vaquilla de ti, que pesas más Si se van a romper, se se van a romper la vaca Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡El recortador! ¡Ese José! ¡Ese José! ¡Ese José! ¡Uy! ¡Yo quiero zonear este vídeo para ello! ¡Ha gustado el Alberto! ¡Él ha gustado el Alberto! ¡Ala ahí! ¡Aaaah! ¡Eh! ¡No me ha daño a la pobre vaca, tío! ¡La escala para él! ¡El Alberto eh! Yo creo que ahí... ...los cuervos es un em! ¡Ya está ya! ¡Mar, demuestra! ¡Hostia, ya está! ¡Dale, dale! ¿A ti te bufas porque eres negro? A ese que te bufas porque eres negro ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, compañeros! Me he corrido. Tío, al mismo momento me he pensado, cuando nos doy la vuelta, ya no puedo más. Digo tú y yo, a ver qué podemos hacer. Yo, pero no corro. ¡Mira el tampote! ¡Mira el tampote! ¡Mira el tampote! ¡Mira el tampote! ¡Estoy grabando, estoy grabando! Haz una foto, haz una foto. ¿Eh? Haz una foto con capote y vaquilla. ¡Ya, pues! ¡Jajaja! ¡Venga, va, va! Eso duele. El solo cae un cabrón en la cabeza. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Joder! 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 ¡Eso! ¡Joder! ¡Qué toreo! No, va, pero no... ¡Gracias! ¿Hay fotos? No, fico. ¿Ni una? ¡Ni una!